San Valentín es la excusa perfecta para hacer un regalo especial, pero el amor se celebra todos los días. Yo creo que a cualquier persona le gusta o le hace muchísima ilusión recibir una pieza como estas, pero al final lo que realmente tiene sentido y lo que es mágico es el mensaje que la persona que ha hecho el esfuerzo para comprarla quiere transmitirte a ti con ella. Además, al ser una joya y ser para toda la vida, lo que hay que buscar es no fallar y en este caso las joyas temporales son las que más triunfan con brillantes blancos, oro rosa, líneas muy sencillas para cualquier ocasión y además símbolos de amor que nunca está de más para estas fechas. Los pendientes dobles, a pesar de tener un toque de tendencia, son bastante básicos y son para todos los días, por lo que es una apuesta segura. Luego, además, hay símbolos como el infinito o el corazón que nunca fallan tampoco. Y también en pendientes pequeños y básicos para todos los días. Y luego hay joyas impresionantes como esta rivier, que es la tendencia eterna con la que no se puede fallar nunca. También para una cena o una cita del día de San Valentín, se puede optar por piezas minimalistas que combinadas entre sí dan un toque elegante o incluso solo una como este anillo de corazón. O también hacerte con varias pulseras clásicas a modo de amuleto con diferentes champs para coleccionar. La verdad es que no se me ocurre una wishlist mejor para celebrar el amor.